Hola, bienvenidos a una transmisión más de estos webinars de WordTep Capital. Soy Denis Iris, fundador y director de WordTep. Y hoy nos acompaña, nos honra con su presencia, uno de los mejores emprendedores que he conocido en mi vida, uno de los más guerreros que ha sido todo un honor compartir todo este camino. Diego Níder, fundador y director general de Imiti. Hoy nos va a platicar la historia de Imiti, todos estos resultados que han tenido con nosotros y hacia dónde van. Antes de comenzar, me gustaría transmitirles, para los que no conocen mucho de Imiti, un breve video y regresamos. Imiti. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué será? Gracias por ver el video. 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 Y me contesta, oye, ¿y me lo pudieras enseñar ahorita? Y dije, por supuesto, agarré, me vestí, le puse 50 pesos de gasolina al coche y ahí voy a enseñarle el salón, llegué al salón, había una camioneta muy bonita, el cliente arriba de la camioneta me estaba esperando, le dije, dame un momento, voy a prender el salón, ahorita te lo muestro. Obviamente yo en todo este camino, en este trayecto, estaba muy desgastado ya. Estos latigazos que se da el emprendedor cuando cree que su idea no funcionó, yo estaba diciendo, ¿cómo se te ocurrió un salón de fiestas tipo antro? Es una locura. Y entonces, cuando llego con el cliente, lo primero que me dice es, entra, ve el salón y dice, oye, qué buena idea, ¿eh? Yo desde ahí ya me sentía maravillado, con ese simple hecho me sentía maravillado. Y entonces me dice el cliente, oye, pues mira, a ver, hazme una cuenta, somos 150 personas. Y entonces yo empiezo a hacer la cuenta y me dice, sí quiero comida, y sí quiero barra libre internacional, y sí quiero, y sí quiero, y quería todo, ¿no? Cabina de fotos, quiero el show, quería todo. Y entonces me dice, ¿cómo cuánto es? Le dije, mira, pues, más o menos son como 87 mil pesos. Y entonces el cliente me dice, ah, está muy bien. Se saca del saco así un fajo de billetes y me dice, ¿te puedo dejar 30 para apartar la fecha? Yo me quedé impactado, este, dije, sí, claro, yo no tenía ni pluma, ni contratos, ni recibos, no tenía nada. Me dice, no, 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 no te preocupes, mañana te va a hablar Lupita, que es mi asistente, y con ella te pones de acuerdo de todo. Apártame mi fecha, por favor. Acompañé al cliente a la puerta del salón, cerré el salón y me regresé aquí a la primera sala que ven aquí en la presentación, a llorar como media hora, yo creo me quedé ahí llorando de la emoción, no lo podía creer. Era, pues, el primer, el primer destello de que, pues, de que esto funcionaba, de que era una buena idea y de que alguien se atrevía a comprarnos un evento. Entonces, así es como, así es como empezó todo y, bueno, ya con este, con este arito de luz, con este puntito de luz, fue cuando me encontré con Wortev, me encontré con Denis, y, bueno, yo le contaba a Denis, yo llegué con Wortev y le contaba a Denis desde mi forma, desde mis maneras muy poco estructuradas, ortodoxas, únicamente con el ímpetu emprendedor, y Denis me hacía preguntas de, oye, y, pero, ¿cómo estructuras tu departamento de ventas? Oye, pero, ¿cómo estructuras tu departamento de mercadotecnia? Oye, ¿cómo estructuras la operación? Y toda una serie de conceptos que, la verdad es que yo no tenía idea, era, vete por los refrescos, métele acá, hazte unos flyers, manejábamos el negocio en una, de una forma muy, muy depuesto, cuando me dice Denis, oye, pero, ¿cómo crees? Este, mira, existe un flujo de efectivo, me empezó a dar una serie de, de, de tecnicismos, y una serie de, de información, que me dijo, mira, tienes, la verdad es que yo veo un gran potencial en NIMITI, pero sí, definitivamente necesitas, necesitas estructura, necesitas ver cómo vas a manejar todas estas unidades que estás, que estás viendo, y entonces todo esto, todo esto, todos estos componentes que empezamos a tener con Wordtep, pues, paulatinamente, el negocio empezó a transformarse, empezó a convertirse en una empresa, empezó a convertirse en, en, adquirir procesos, nosotros no sabíamos absolutamente nada de procesos, no sabíamos absolutamente nada, más que, pues, de las fiestas, de los eventos, de cómo hacer que la gente se la pase increíble, de cómo hacer que alguien viva una noche especial, una noche mágica aquí, eso es de lo que nosotros, pues, somos especialistas, y ya con este, con este, con esta unión, con esta alianza, con todas las herramientas que nos ofreció Wordtep, pues, el, el negocio, eh, un día platicando con Dennis, me dijo, oye, pues, yo creo que, eh, tu negocio, el negocio, eh, que, que tienen, pues, es un negocio que se puede reproducir, y entonces empezamos a platicar y hacer, eh, pues, algunos esquemas de cómo podríamos reproducir el negocio, y afortunadamente empezó nuestro crecimiento, ya con todo este orden, con toda esta estructura, pues, pudimos lograr ese copy-paste que, que se busca para abrir sucursales, y en cada apertura, pues, nos, nos, nos ha ido mejor, en cada apertura va mejorando, en cada apertura, nosotros tenemos un sistema de preventa, este negocio es, es muy, es como si en, en un punto vendieras departamentos, porque agarras, tomas el local, y entonces tú ya puedes empezar a vender fechas únicamente con los, con, pues, con los planos, con los renders, empiezas a apartar fechas, entonces es un negocio muy noble, es un negocio que, en cuanto tomamos los locales, empezamos a pre-vender, cada vez nos salen mejor las pre-ventas, cada vez nos sale mejor el, el poner, por la experiencia, cada vez tratamos con plazas comerciales más importantes, grupos de plazas comerciales más importantes, todos los salones están en plazas comerciales, y esto, por un tema de que le da mucha confianza a, a nuestros clientes, el 75% de, de nuestros clientes son, son 15 años, entonces las mamás, los papás que vienen, pues en la plaza, con toda confianza, dejan a sus hijos, y en esta, y bueno, por eso estamos en plazas, y nos ha resultado muy bien. Los resultados que hemos tenido, a partir de la alianza que te, que hicimos con, con, con Worte, pues es de un, más de un mil por ciento de crecimiento, y hemos atendido a más de 300 mil personas, desde hace siete años, más de 300 mil personas han vivido la experiencia Imiti, Imiti es una experiencia, Imiti es salir de lo convencional, es vivir una, una noche mágica, una noche, en donde configuramos, un evento, personalizado, hacemos un análisis, de las edades, de personas que nos están visitando, y en ese momento, hacemos una configuración musical, para que nadie esté, excluido de la fiesta, la verdad es que es una, es una, es una gran experiencia, y pues los resultados que hemos tenido, a, a través de esta integración, pues han sido, formidables. Y bueno, eh, una de las preguntas, eh, que me hacen, actualmente, por la situación que estamos viviendo, y es, eh, oye, pero si tú te dedicas a los eventos, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Cómo, cómo le están haciendo? ¿Qué, cómo, cómo sobreviven a esto que estamos viviendo? Y, y bueno, dentro de esta, de este, eh, negocio tan noble, la capacidad que tenemos de vender el futuro, pues es algo maravilloso, ¿no? Es algo formidable, a diferencia de un centro de consumo, que tiene que abrir, eh, meter gente, venderle a esa gente, eh, nosotros somos distintos, nosotros estamos aquí establecidos, pero te podemos vender, como, como vendimos, el día de hoy, el, el, una fecha de mediados de abril del 2020, se vendió hoy, para una niña, que no le van a hacer 15 años, porque el papá tenía, todavía, eh, decía que esto, esto no va a acabar, que en abril, este abril, pero entonces le vendimos los dulces 16, estamos vendiendo, con diferentes estrategias mercadológicas, estamos vendiendo tus 15 más 1, ¿no? Todas estas chicas, todas estas personas, todas estas familias, que muchas veces ahorraron durante algún tiempo, para, para festejar los 15 años, los 15 años de su hija, pues traen un, un tema de, un poco de frustración, un mucho de frustración, de que, pues llega esto, no pueden festejar, y bueno, estamos convirtiendo a esos clientes, a decirles, no te preocupes, o sea, tu hija sí va a festejar, sus 15 más 1, y entonces, eso es lo que estamos, eh, publicando en nuestras redes sociales, eh, eso es lo que estamos desarrollando en nuestras campañas, la verdad es que está funcionando, eh, la capacidad de vender el futuro, es lo que nos está permitiendo, eh, pues, a seguir, seguir remando, sabemos que estamos remando contra corriente, y también sabemos que últimamente hemos escuchado, noticias muy esperanzadoras, que son, es lo que nos permite a nosotros, a todos, y a nuestros clientes, pues, seguir confiando en que aquí estamos, en que estamos firmes, y que, y que vamos a, a, a salir, a salir adelante, y, bueno, la proyección en, eh, que tenemos para el 2021, eh, pues, es todo este tema, estamos analizando las distintas, ahora que regresemos, eh, a la normalidad, estamos analizando cómo vamos a, eh, ya como tres o cuatro sistemas de, ya en la operación de los eventos, ¿qué es lo que más nos conviene en cuanto a costos, y en cuanto a la seguridad de nuestros clientes? Eh, las fotos que ven ahí, pues, eh, eso es lo que, lo que actualmente está, estamos, estamos haciendo, eh, nosotros tenemos los salones abiertos, eh, trabajamos por cita, recibimos a nuestros clientes, les hacemos un showroom, eh, nosotros te hacemos una llamada y te decimos, hola, ¿qué tal? Diego, ¿cómo estás? Oye, mira, fíjate que te hablo de Imiti, nos dejaste tus datos, eh, queremos que vengas a conocer el salón, contamos con todas las medidas de seguridad, no te preocupes, quiero que me digas cuál es tu canción favorita, Diego, para que cuando llegues, te recibamos, eh, con tu canción favorita, entonces el cliente viene, prendemos todo el salón, prend, eh, ponemos los efectos especiales, el humo, todo andando, y está sonando la canción favorita del cliente, entonces también esos aspectos les dan golpes de, de ánimo, golpes de magia a nuestros clientes, porque pues están saliendo un poco de, de, pues de sus casas del encierro y vienen aquí y, y les hacemos un, una mini fiesta, un, un mini, un mini shot con tu canción favorita que pues les llega totalmente al corazón, les llega, eh, pues al alma y así es como, así es como estamos operando, ustedes saben que en toda crisis, en toda crisis, desde mi punto de vista, existe una perla, dentro de la crisis hay una perla escondida, el, el chiste es saber, afrontarla, o sea, saber afrontarlo, nosotros convertimos esta crisis en este tiempo que hemos tenido, eh, hemos hecho muchísimas mejoras a los salones, cambiamos el audio, cambiamos la iluminación, eh, había muebles que tenían que tapizarse, habría, había, había paredes que había que rezanarse, detalles, cableados, todo este tiempo lo estamos utilizando, eh, a favor, estamos encontrando esa perla, que con el ritmo frenético que ya traíamos, era pues muy difícil, porque nosotros estábamos, vendiendo, estamos vendiendo 220, 210 eventos por año, entonces, pues es una locura, es frenético, entonces este tiempo, la realidad es que nos está sirviendo para dejar los salones increíblemente bien, y lo que está pasando con eso también es que los clientes que vienen ahora, pues ven el salón como un espejo, lo ven reluciente, lo ven impecable, y bueno, eso al final gusta muchísimo, y se está convirtiendo en algo muy favorable, el tema de este tiempo, de este stop, que nos dio la vida, de esta oportunidad que nos dio, de, de, de mejorar, de mejorar los salones al 100%, nosotros seguimos con, con, con la idea, fija, y con respecto a lo que, a lo que estamos viendo, y a lo que está sucediendo, de seguir desarrollando el modelo de negocio, el modelo de negocio es, cortar, pegar, e ir abriendo sucursales, este es un negocio local, nos contratan muchas, la mayor parte de las, de las personas que nos contratan, es gente que vive, o que está cerca del, de los puntos, entonces, eso nos permite pensar, que podemos ir a, a, a San Ángel, estamos analizando San Ángel, estamos analizando Santa Fe, queremos tener, cinco sucursales, seis máximo, en la Ciudad de México, para poder brincar, para poder emigrar, a las principales, a, a, a Querétaro, a Monterrey, a Guadalajara, y, y bueno, ese es el, ese es la, la proyección que tenemos, y, y bueno, seguimos totalmente firmes, con esa proyección, totalmente firmes, vendiendo, totalmente firmes, empujando, hacia adelante el negocio, y, y bueno, pues, espero que, les haya gustado, esta presentación, es, es un esbozo, es un, es un pequeño esbozo, la tuve que sintetizar, muchísimo, para que, tuviéramos tiempo, de platicar con Dennis, pero, pues, también los invito, a que, a que, pues, a que vengan, a que vengan, a conocer el salón, y estamos, estamos muy contentos, y estamos trabajando. Muchas gracias, Diego, por, por esta, ahora sí que presentación breve, que nos diste, yo conozco muchas, historias de, de llorar, sangre, de sudar, de, de desvelos, de, de, de mucho sacrificio, ¿no?, que, que al final, pues, emprender en México, no es nada fácil, te topas con muchísimos problemas, crisis internas, externas, entonces, lo que siempre digo, un emprendedor ya, un buen emprendedor, como en el caso de Diego, ya trae hasta doctorado en crisis, y, y son guerreros, emprendedores que realmente lucha, por, por lograr, por sacar, obviamente, a su equipo, cada una de las personas, eh, que trabaja en Imiti, eh, por, obviamente, tener esta visión, ¿no?, que, que muchas veces, uno tiene lleno de miedos, entonces, muchas gracias, Diego, por, ahora sí que, por hacer esta presentación, por siempre, transmitir esta emoción que tienes, sobre todo, todo este trayecto que, que has logrado, y, obviamente, a, a, a lo más, ¿no?, que, que queremos lograr con Imiti. Y bien, vamos a pasar a, a las preguntas, este, de nuestros, eh, Tania, quien está a cargo de la parte de comunicación de Wordtap, nos va a hacer favor de irnosla leyendo, y con gusto las iremos contestando, Diego o yo. Gracias, Tania. Hola, muy buenas noches, muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Denise, esta charla es sumamente importante para todos nosotros, y para todos los inversionistas. Les voy a ir leyendo las primeras preguntas que nos han llegado. Diego, José Antonio nos dice, con el problema de la pandemia, ¿qué futuro espera para este tipo de negocios? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? la visión es, que obviamente va a cambiar, está cambiando la forma en la que, en la que, en la que podemos reunirnos, está cambiando la forma en la que podemos juntarnos, hay diferentes frentes, José Antonio, hay diferentes frentes, porque has escuchado las últimas noticias, que ya está la vacuna, que vamos a quedarnos así 50 años, y bueno, hay una diferente, diferentes tendencias, pero yo lo que veo actualmente en la Ciudad de México es, por ejemplo, ahorita los restaurantes, los restaurantes, pues ya están funcionando a su máxima capacidad, hay filas en la Roma, hay filas, esperas de 40 minutos, entonces, esto para nosotros también un poco es, es un tema de esperar, de esperar, ¿cómo podemos esperar? con la metodología que tenemos, nosotros seguimos vendiendo el futuro, seguimos hablando con nuestros clientes, para reagendar los eventos, conforme vaya sucediendo, y estamos muy confiados que esto, pues esto va a terminar. Ok, muchísimas gracias, también nos pregunta Alejandro Medina Ábalos, ¿actualmente está operando, o están abiertos, cómo pagan las rentas mensuales de los salones, para mantenerlos? Nosotros tenemos un arreglo, en las plazas comerciales, un arreglo de un porcentaje menor, en las rentas, nos mantenemos de los anticipos, de las promociones, que estamos creando, para nuestros clientes, el día de allí, el día de antier, nos pagaron un evento, de contado, por la, estamos diseñando, diferentes promociones, que están totalmente relacionadas, a ahorrarte, una buena cantidad de dinero, si apartas tu fecha, del 2021, 2022, entonces eso nos permite, tener flujo, hay mucha gente, que nos está apartando la fecha, con 15, 20 mil pesos, y entrando un plan de pagos, hay mucha gente, que toma, las promociones, del pago de contado, porque, dicen, ya tengo mi fiesta, para el, 12 de abril, del 2022, estoy agarrando, tarifas, del 2020, estos están en crisis, venga, entonces, de diferentes promociones, diferentes aspectos, mercadológicos, diferentes aspectos, de ventas, que nos están dando, pues la forma, de tener flujo, para, para mantenernos. Perfecto, Isaac González, nos pregunta, si los locales, son propios o rentados, los tres. Son rentados, la verdad, es que es muy difícil, que en las plazas comerciales, haya, una venta, de algún local, los, son rentados. Y que bueno, también complementando, ahorita, debido a la, a la, pues a la gran ventaja, que tenemos nosotros, de vender el futuro, pues en, en las plazas comerciales, estamos viendo también negocios, que ya, ya no están aguantando, ¿no? Que si realmente, les está pegando muchísimo, y entonces, a nosotros, que si estamos aguantando, pues también las, las plazas, nos están teniendo, muchas consideraciones favorables, entonces, pues es así como, como vamos avanzando. Excelente, nos pregunta también, Jonás Perusquia, que, ¿cuáles son las redes sociales de Imiti? Cuéntanos. Imiti Salones, Imiti Salones, en Facebook, tenemos diferentes canales, salón de fiestas, tipo Night Club, Imiti, salones de fiestas, Imiti, tenemos ahí, un sistema, mercadológico, en estrategias, en donde, en donde, pero digo, la oficial, todas son nuestras, con todas vendemos, pero Imiti Salones, lo puedes encontrar, en Facebook. Ahorita, se las ponemos también, en el, en los mensajes, para que las puedan ver todos. También, no sé si se vea el salón, acá en, en las lomas. Sí, ahí te vemos, excelente. Nos pregunta, Isaac González, ¿expandirán el negocio, a Cancún? ¿Lo ves, en un futuro? Pues, con, con mucho, sí, o sea, nosotros queremos, llegar a, a todos los, rincones del mundo, ese es el, el sueño, pero, sí, sí, o sea, sí, yo creo que en Cancún, la verdad es que no conozco, muy bien el mercado en Cancún, en Cancún, yo, voy a la playa, y voy a, a disfrutar, pero el mercado, para, para realizar una fiesta, no lo conozco, pero, pero en, en un análisis, pues, sí, sería fabuloso. Perfecto, también, bueno, es un comentario, no una pregunta, de José Antonio, que nos dice, me parece un concepto innovador, ánimo, vamos para adelante, y Manuel Penichet nos dice, ¿cuál es el costo promedio de un evento, en el salón? Nuestro cheque promedio, actualmente, es 68 mil pesos, nuestro cheque promedio, 68 mil 334 pesos, es el cheque promedio, porque, obviamente, aquí en las lomas, nos han llegado a comprar, eventos corporativos, de, 250 mil pesos, por todo lo que piden, y por el, por todo lo que, lo que conlleva un evento corporativo, pero, en Exibimex es más barato, en, en Natizapan es más barato, haciendo el balance general, de este cheque promedio, por evento, dividido entre, número de eventos, es 68 mil pesos. Siguiente pregunta, nos pregunta también, Gonzalo, ¿qué cuál ha sido el impacto, dentro de lo que nos puedes comentar, hablando económicamente, ocasionados a partir de la pandemia? Pues, miren, la verdad es que el impacto, es, el impacto es, es un, es un impacto importante, lo que yo rescato de este impacto es, que, nos está permitiendo, estar, o sea, nos está permitiendo, permanecer, yo, considero que, esto, esto sí como se ve, o se veía tan malo, para nosotros, las personas que, que hacemos eventos, esto nos está dando, también, muchísima, nos está viendo, toda, toda la gente, como una empresa muy sólida, y, y está confiando en nosotros, entonces, creo que, que, también por ese lado, estamos convirtiendo la crisis, en una, en un, en una perla, el impacto ha sido, importante, pero, aún así, estamos aquí, y estamos permaneciendo, eh, para cuando esto termine, y podamos volver a hacer eventos, volvernos locos. Perfecto, muchas gracias, eh, también, eh, Jonas Perus, que nos pregunta también, que, de qué otra manera, pudiera, índice y salones, pivotear durante la pandemia, para generar ingresos, además de los eventos futuros. Fíjate que lo estamos, lo estamos haciendo, eh, ahorita estamos en pláticas, con Lemon Films, eh, como locaciones, vamos a hacer un, una serie de, para una, para una serie de Netflix, vamos a hacer una serie de grabaciones, y entonces, la verdad es que, el, el, el presupuesto que tienen para la serie, el presupuesto que tienen para las locaciones, y nosotros que tenemos tres puntos, estamos en una plática muy importante, y cuando, en el, en el, rubro este de las locaciones, hay muchas empresas que se dedican a eso, a partir de que nos buscó, esta, esta locación, ya nos buscaron otras tres empresas, porque es toda una industria, ustedes saben que ahorita lo digital, pues ahorita están creando contenido, es una industria muy grande, entonces, eh, ya tenemos ahí, eh, pláticas, ya estamos desarrollando también, un, que salió a partir de esto que les cuento, un tema, una, es un tipo libro, en donde es más técnico, ¿no? Los metros cuadrados que tenemos, inventario de luces, inventario de los baños, todo lo que, lo que puntualiza una locación, vamos, ya estamos en el desarrollo de este, de este libro, para empezar a comercializar, ese es un gran negocio que podemos pivotear con, como locaciones. Ok, excelente, aquí hay una pregunta de Laura, que ha estado preguntando varias cosas respecto a, a Worked Capital, para darle un poco el micrófono también a Demi, pero aquí nos está preguntando, que si hoy decidiera invertir 10 mil pesos, ¿cuál es el montoneto que estaría recibiendo cada mes, a modo de ejemplo? Muchas gracias. Claro que sí, bueno, es muy sencillo invertir con nosotros, la inversión mínima es desde 10 mil pesos, y uno de los principales beneficios, es que el rendimiento, es uno de los mejores rendimientos que hay en el mercado, que es el 24% de rendimiento mensual, otro de los principales beneficios que ofrece el fondo, es que este rendimiento, lo vamos depositando directamente, en la cuenta del inversionista, mes con mes, que es el 2%, y otro de los principales beneficios, es que hacemos ya una deducción fiscal, no hay comisión por apertura, ni por gestión, ni por retiro, el plazo es por 12 meses, y tú a los 12 meses puedes retirar tu inversión, o continuarla, depende de cómo quieres crecer tu dinero, así de fácil es invertir con nosotros en Wortef, que nosotros obviamente apoyamos a estos grandes emprendedores, como están conociendo aquí a Diego, al joven Diego, muchas gracias, nada más una aclaración, es el 24% total, con un depósito mensual del 2%, así es, 24% anual, con el depósito del 2%, excelente, muchas gracias, estamos aquí esperando sus preguntas, cuéntenos, ¿qué más? ¿qué más? Ah, aquí está, nos está preguntando Isaac González, los eventos son exclusivos para fiestas de 15 años, cuéntanos un poco Diego, de cómo están divididos, porcentajes, y qué es lo que más festejan con ustedes. Miren, la verdad es que nosotros llegamos a cambiar el mercado, literal, porque los 15 años es un 70%, 65% de nuestros principales clientes son 15 años, pero las décadas, ahora las décadas, o sea, la gente que cumple 40, la gente que cumple 50, la gente que cumple 60 años, quiere festejarse a lo grande, la década para nosotros es muy importante, entonces cuando llega un cuarentón, le hacemos una fiesta noventera, ¿no? Entonces, muchos, muchos clientes se traen, hacen una fiesta neón, se traen, pues toda, toda su caracterización noventera, y nosotros, pues, le ambientamos musicalmente con los videos, toda la fiesta noventera, cuando llega una persona de 50 años, nos vamos a los años 80, y entonces, ustedes saben que los años 80, pues fue, fueron de grandes fiestas, ¿no? Entonces, tenemos mucha tela de dónde cortar, para ambientar una fiesta ochentera, y lo mismo con una fiesta setentera, que es un, es un, es un número más bajo, de las personas que nos contratan para 60 años, pero existe, y lo mismo, ¿no? También hacemos una fiesta especial, los cumpleaños abarcan un promedio del 25% de nuestra totalidad, los cumpleaños de décadas, y un 10% los corporativos que se carga, pues, justamente a los eventos de fin de año, ¿no? Hay muchos ejecutivos de recursos humanos que dicen, es que yo ya no quiero hacer lo mismo, ya no quiero dividir a mi gente de 10 en 10 en estas mesas redondas, quiero hacer algo distinto, y entonces allá aparecemos nosotros, y a, a los, pues, a las empresas les encanta nuestro concepto, porque salen del clásico reflector, y, y, de lo clásico, ¿no? La, la, la pechuga, pechuguita cordon blue, eh, cremita de zanahoria, y que bueno, y que ya te sabes cómo va a ir desarrollándose la fiesta, y, y en qué momento empieza y en qué momento acaba, entonces, ese es el porcentaje de cómo se divide nuestros, nuestros, nuestros festejos. Excelente, también Isaac González nos pregunta, ¿qué otros servicios ofrecen extra, además de la renta del salón, que son, muchos de muy atractivos, Diego? Sí, miren, nosotros tenemos, eh, el servicio de, eh, cabina de fotos, tenemos el servicio de, eh, show, el show, diferentes shows, el show del robot, sanqueros, eh, tenemos unos artistas urbanos también que vienen a hacer un show, eh, tenemos el tema del cotillón, que son todos estos, eh, elementos, corbatotas, sombrerotes, eh, ese es un servicio extra también, tenemos la torna, torna fiesta, mochila, con pollo al final de la fiesta, eh, tenemos, eh, tenemos tatuajes neón, entonces, para los 15 años, eh, es una, es una luz, es una pintura, todo esto, todo mundo se, se tatúa, y en un momento de la fiesta apagamos todo y prendemos luz negra, entonces toda la gente se enciende, ¿no? Se, se encienden, ese también es uno de, de nuestros extras, y, ¿qué más? Tenemos salas de juegos, o sea, dentro del salón, tenemos un, pequeñas salas de juegos, que si tú la contratas, tiene chispas, los noventeros les encanta, entonces les prendemos maquinitas, les prendemos futbolito, y entonces, eso es una alternativa también dentro de tu misma fiesta, ¿no? Esos son, es, extras. Ok, muchísimas gracias, eh, Mario Galván nos pregunta, ¿qué, cómo obtienen los rendimientos para los inversionistas, Dennis? Claro, bueno, eh, aquí el modelo de, de inversiones es muy sencillo, la idea es obviamente que emprendedores como Diego puedan tener ese acceso al capital, obviamente los inversionistas tengan uno de los mejores rendimientos, y nosotros ganamos de los servicios que les implementamos a estas estructuras, cabe mencionar que WordTab es una aceleradora con el fondo de capital, ¿qué hacemos en la aceleradora? La aceleradora es un back office, una serie de servicios que todas las empresas requieren, finanzas, marketing, tecnología, proceso, recursos humanos, entre otros. nosotros les implementamos esta estructura a las empresas con el objetivo que el emprendedor se enfoque en el desarrollo y comercialización de su producto y servicio. entonces de ahí conforme va creciendo esta empresa nosotros vamos ganando de estos servicios. ahora los rendimientos pues obviamente los pagan estos intereses, los pagan las empresas, para ellos obviamente es muy fácil, es un, 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 un acceso a un capital muy fácil de, de tener sin tanta complicación, obviamente nosotros aparte de la operación pues llevamos toda la parte financiera, y de esa forma logramos que obviamente la empresa que está creciendo pues no se distraiga con tema financiero, que si ya le faltó capital, que si ya tiene problema en la parte operación y merma directamente en el resultado de su operación. Entonces de esa forma gana la empresa porque tiene un acceso a un, a una capitalización muy importante y no solamente a eso sino que nosotros los vamos llevando de la mano en la parte operativa, los vamos estructurando como bien lo menciona Diego, y de ahí se pagan esos rendimientos. Ahí es donde nosotros vamos minimizando todo tema de riesgo con las empresas, donde obviamente nosotros los vamos ayudando a que crezcan sólidamente, y eso es como trabaja nuestro modelo de negocio y de inversión en Huerte. Excelente. Denis, también Marín Hernández nos pregunta que el matrimonio Huerte de MITI, MITI, ¿para cuántos años consideran que seguirá? Miren, este fondo que estamos trabajando, que es un fondo de capital privado, le llamamos fondo aceleradora. Es muy, es de los primeros que nacen aquí en México con esta, este mecanismo, ¿no? De darle esta inversión accesible a una empresa que tal vez para un fondo de Venture Capital, que es un poco, una inversión mucho más grande, pide que tenga un tema tecnológico muy avanzado. La idea de este fondo fue armarlo para emprendedores como Diego, que obviamente pues tienen una gran idea, ¿no? Pero que a veces no representa tanto un gran proyecto para ciertos fondos de Venture Capital aquí en México, porque hablamos de que hay menos de 20 fondos de capital privado. Es una industria que apenas están haciendo en México. Entonces, ¿cuál es la idea de este matrimonio que tenemos de, de con MITI y Huerte? Es llevarlos a otros fondos a demostrar que realmente es una gran idea y se está demostrando. Realmente ahorita MITI, pues la idea es de que este año por el tema de la crisis se detuvo el crecimiento, pero el año que entra, pues es crecer a tres más, duplicar la cantidad de sucursales, esperando que todo regrese a la normalidad y llevarlo a otra serie de inversión. Como ejemplo, todas las empresas que conocemos hoy en día, que son grandes, inclusive hasta mexicanas, Ventimex, que conocemos como son de sucursales, han recibido capitalizaciones muy fuertes de millones de dólares, estamos hablando, y que eso ha permitido esa apertura de sucursales a nivel nacional. Nosotros, es el mismo mecanismo, solamente que con un diferente, ahora sí que formato de fondeo, donde obviamente nosotros adquirimos la inversión por medio de ustedes. Nosotros obviamente administramos toda esa inversión, esa operación, y ayudamos a los emprendedores a que vayan creciendo. Entonces, ¿cuál es la idea, la estrategia de salida para terminar ese matrimonio? Pues esperamos que obviamente consigamos una otra siguiente inversión, se compren más acciones, ya empiezan a haber series A, series B, series C, y obviamente llevarlo a cotizar en bolsa. Aquí en México es un tema de que no hay cotización de bolsas. La idea de nosotros es llevar a que empresas mexicanas ayudaran a emprendedores como Diego a que construyan grandes empresas. Entonces, la estrategia de salida es cotizar en bolsa una fusión o una adquisición o una recapitalización mucho más fuerte para que obviamente lo llevemos. Y créanmelo, algo que yo siempre hablé con Diego desde un principio fue, creo que este modelo puede ir al mundo, ¿no? Y hemos hecho números y todo, y se nos vuela la cabeza cuando vemos todo el potencial que tiene. Entonces, es una relación que hacemos, es de largo plazo, todo este tema, muchas veces uno dice, no, pues es de uno o dos años, ¿no? Esta estructura es de 10, 15 años, ¿no? hasta que realmente el proyecto logre ese éxito mundial que necesita. Gracias. Ya estamos llegando al final, voy a hacer un par de preguntas más, pero Diego nos preguntan, en diciembre 2021 cumplo 50 años de casado, ¿cuánto costaría un evento para alrededor de 100 personas mayores? ¿Y cómo te buscan? Hay tu micrófono. El micrófono. Tienes apagado tu micrófono. Disculpen, disculpen. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Quién pregunta? Perdón. Manuel Penichet. Manuel, este, Manuel Peniche, apunta, ahorita te vamos a pasar mi teléfono, y te vamos a hacer un súper paquete por ser inversionista, por estar aquí conectado, te vamos a pasar mi teléfono para poderte dar una cotización, formal poder platicar contigo de qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú requieres, y bueno, y que vengas a vivir lo que te dije con la canción favorita, con la canción tuya y de tu esposa, que vengas aquí al salón a conocerlo, y los vamos a recibir con su canción. Sí tenemos forma de dar mi teléfono por ahí, ¿no, Tania? Sí. Sí. Sí, así es. Perfecto. Sí, en privado le vamos a pasar a Manuel estos datos que le estás diciendo para que esté pendiente. Muchas gracias. En las redes privadas que le estamos enviando. Manuel, ahí háblame, mándame un WhatsApp si nos ponemos de acuerdo. Excelente, pues ya llegamos a nuestro límite de tiempo, llegamos al final de este webinar. Les agradecemos muchísimo a Denis y a Diego por tomarse estos minutos para platicar con nosotros, para que conocemos un poco más del modelo de Imiti. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Denis. Gracias, Tania. Gracias. Hasta el próximo webinar. Bye.